Vamos a abrir un canal en Youtube Youtube, Youtube, Youtube No, Youtube eres tú Vale, en Youtube Youtube, Youtube no, Youtube 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 You, 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 tú Vale, porque así sea en Youtube Entonces, a este canal le vamos a poner Dos jubilados en ruta Bienvenidos a nuestro canal Dos jubilados en ruta Somos Pedro y Ana Y aquí vamos a compartir Todas nuestras experiencias viajando Esperamos que os guste Te he jodido tu grabación Bueno, venga Empezamos de nuevo Ay, con lo de que me ha salido Bueno, corto esto Y me toro a lo mío yo Venga, ponte, prepárate que voy yo Venga Y yo soy Pedro Me gustaría que nuestras experiencias viajando Os sirva como un referente No, estoy grabando Estoy grabando Bueno, pues Vamos a hacer un senderito Muy pequeñito Muy cerca del acantilado Me da un poquito de miedo Estamos en los acantilados De isla De la playa de isla Es Muy bonito Y mucho fresquito que hace aquí No quiero irme de aquí America Me da un montón Gracias Fíjense Falo O 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 Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh